Aquí, en la cima de Ecatepec, en las colonias más altas del municipio, el agua lo es todo. Con la inauguración del tanque La Esperanza, cientos de familias podrán vivir mejor. Hasta donde termine Ecatepec y empieza la Sierra de Guadalupe, llega el presidente Fernando Vilchis, siempre caminando con la gente, siempre dando la cara a los problemas, siempre trabajando por un mejor Ecatepec. Poder vengo a decirles que aquí está su obra, que la aprovechemos, que es para todos, pero que también que cuidemos. Ecatepec, municipio con valores.